Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice hallar el valor de n, si y allí tenemos una expresión y tenemos algunas posibles alternativas ojo no estamos buscando el valor de x sino el valor de n, n es parte del exponente que tiene x bien lo primero que vamos a hacer aquí es ir operando por partes y de forma ordenada al final llegará nuestra respuesta no parece ser una pregunta muy complicada, no parece, ahora si lo es o no, no lo sé aún pero por lo menos a primera vista no parece ser complicado lo primero que haríamos aquí es lo siguiente, vamos a comenzar de adentro hacia afuera y raíz cuadrada de x como la podemos escribir como x a la 1 medio, x a la 1 medio entonces vamos a ir reescribiendo todo, tendríamos raíz cuadrada de x, ello a su vez dividido por otra raíz cuadrada de x que a su vez está siendo dividida por otra raíz cuadrada de x aquí estamos ya, raíz cuadrada de x que está siendo dividida y allí en lugar de colocar raíz cuadrada de x vamos a colocar x elevado a la 1 medio en lugar de raíz cuadrada vamos a escribir su exponente fraccionario y todo eso de allí nos dice que es igual a x elevado a la 1 entre n bien, uy uy uy, a ver, está dentro la raíz, ahora si, elevado a la x, no, elevado a la x, x elevado a la 1 entre n bien, entonces lo único que hemos hecho por ahora es reescribir esta raíz cuadrada de x como x a la 1 medio ahora voy a operar esta parte de aquí ¿qué tenemos allí? allí tenemos bases iguales que se dividen cuando tenemos bases iguales que se dividen los exponentes se restan esa primera x que aparece está elevado a la 1 entonces sería 1 menos 1 medio porque son bases iguales que se dividen los exponentes se restan entonces el 1 medio resta sería 1 menos 1 medio 1 menos 1 medio es 1 medio ya está, a eso se reduce ahora nuevamente hacemos el mismo procedimiento y en lugar de escribir un radical, una raíz vamos a pasarlo todo a su forma de exponente fraccionario entonces tendríamos la raíz sería nuevamente 1 medio entonces sería 1 medio por 1 medio básicamente sería 1 medio este 1 medio multiplicado por otro 1 medio entonces que tendríamos allí x a la 1 cuarto ya está entonces esto de aquí lo volvemos a escribir como x a la 1 cuarto ahora que tenemos nuevamente tenemos bases iguales que se dividen cuando tenemos bases iguales que se dividen que ocurre con los exponentes se restan y este x que está adelante tiene un exponente que si bien es cierto no está escrito ahí está ¿cuánto es ese exponente? es 1 entonces sería 1 menos 1 cuarto 1 menos 1 cuarto ¿cuánto sería? 1 es 4 cuartos 4 cuartos menos 1 cuarto sería 3 cuartos ya está mismo procedimiento anterior todo esto de aquí lo reescribimos como una potencia con exponente fraccionario el índice 2 pasa y divide sería entonces 3 ya no 3 cuartos sería 3 octavos aquí tendríamos x elevado a la 3 a la 3 octavos ya está ¿y qué es lo que tenemos ahora? nuevamente tenemos bases iguales que se dividen los exponentes se restan allí tenemos bases iguales el x que está adelante como ya sabemos está elevado a la 1 entonces sería 1 menos 3 octavos pero el 1 lo puedo reescribir como 8 sobre 8 o sea 8 octavos 8 octavos menos 3 octavos sería 5 octavos entonces x elevado a la 5 octavos nuevamente el mismo procedimiento toda esta raíz la voy a reescribir como un exponente fraccionario es decir el índice 2 pasa y divide entonces ahora lo que tendríamos es x elevado a la 5 entre 16 porque el índice 2 que pasa y divide multiplicaría el 8 pues sería 8 por 2 es 16 ahora es la misma base si esa base x está del lado izquierdo y del lado derecho ¿qué quiere decir? que para que ambas potencias sean iguales eso significa que los exponentes son también iguales los exponentes son iguales y si no lo queremos hacer por propiedad lo que podemos hacer también es trabajarlo por logaritmos pero ya sería complicarnos ¿no? dado que en este caso estamos en el tema de leyes de exponentes lo mejor es trabajarlo por propiedad nada más entonces aquí tendríamos que igualar los exponentes 5 sobre 16 sería igual a 1 sobre n eso es lo que tendríamos hasta allí pero a nosotros no nos piden 1 sobre n nos piden n nada más entonces lo que debemos hacer aquí es invertirlo ¿no? ambos lados lo elevo a la menos 1 en todo caso entonces lo invierto aquí sería en lugar de 5 entre 16 sería 16 entre 5 y aquí en lugar de 1 entre n sería n entre 1 que simplemente es n y esa de allí sería nuestra respuesta entonces ¿cuánto es el valor de n? n vale 16 quintos vamos arriba y debería estar en las alternativas no está ¿no? allí hemos tenido un primer percance revisamos nuevamente lo que hemos hecho esto resta un medio luego se convierte en un cuarto resta sería 3 cuartos luego 3 octavos resta 5 octavos divide 5 sextos 5 sobre 16 1 sobre n igualamos los exponentes está bien resuelto lo que probablemente ha ocurrido es que al momento que han planteado las alternativas han pasado por alto ¿no? han pasado por alto justamente el exponente ¿sí? al momento que han planteado las alternativas han pasado por alto el exponente lo podemos solucionar de una manera muy sencilla ¿no? lo que podríamos hacer es lo siguiente hago un pequeño cambio ojo la solución que hemos realizado está toda correcta allí voy a poner que es x a la n o sea que aquí no es x a la 1 sobre n sino simplemente x elevado a la n y al ser x a la n toda esta parte de aquí sería x elevado a la n aquí también x me veo forzado a hacer este cambio simplemente para poder conseguir una alternativa nuestra solución está bien hecha solo que al momento que han planteado el problema han pasado por alto ese pequeño detalle entonces aquí es n por lo tanto la respuesta es 5 sobre 16 esa sería entonces nuestra respuesta correcta ¿no? porque nos piden n ya está y 5 sobre 16 ya aparece acá está 5 sobre 16 entonces podemos ir tachando aquellas alternativas que no son ¿no? no es menos no es menos 3 a la 1 quinto no lo es ¿cuánto nos sale? 5 a la 16 pero antes era 16 entre 5 ¿no? 16 quintos 16 quintos quizás la respuesta estaba en números mixtos ¿no? porque ahora que lo veo también hay números mixtos y no lo había pensado así ahora sin la corrección vamos a retroceder a veces pasa estas cosas allí por ejemplo ¿qué es lo que me faltó? analizar con más detalle las alternativas había pasado por alto por completo los números mixtos ¿no? y aparentemente se me hizo más fácil corregir la pregunta que revisar las alternativas entonces eso nos sirve pues también como una enseñanza como un aprendizaje ¿verdad? entonces ya tengo el valor de n que voy a las alternativas y no lo encuentro no está pero veo que hay números mixtos y el 16 quintos yo lo puedo expresar como un número mixto 16 quintos sería 15 más 1 entre 5 no hay 15 entre 5 es 3 y un quinto entonces el 16 quintos yo lo puedo reexpresar como 3 enteros un quinto y creo que esa alternativa si está 3 enteros un quinto acá está entonces allí hay que tener en cuenta eso si bien es cierto algunas veces podemos creer que no hay respuesta como yo lo creí erróneamente quizás la respuesta está reexpresada quizás en lugar de ser una fracción la han colocado como un número mixto como es en este caso que es 3 enteros un quinto y esa respuesta si está está aquí 3 enteros un quinto hay que tener mucho cuidado con esos detalles también la solución estaba bien al final por ver apresuradamente las alternativas no noté que había números mixtos y creí que el problema estuvo mal pero vemos que no necesariamente es así que a veces lo que ha ocurrido es que la alternativa quizás nosotros la hemos hallado en fracción pero la respuesta está en potencia o en número mixto o en logaritmo o en decimal o en porcentaje entonces siempre hay que estar abiertos a esa posibilidad de tener una respuesta correcta pero tenemos que transformarla tenemos que pasarla a otra base a decimales a porcentajes etc anotación científica quizás también bueno espero que la pregunta y el video se hayan entendido que esta pregunta del curso de álgebra del tema de leyes de exponentes y raíces haya sido de tu interés que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias por ver el video.